¡Hola patatuelas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. Vamos a continuar la historia desde donde la habíamos dejado. Habíamos rescatado a unos cuantos compañeros y nos habíamos ido a por cel... Bueno, habíamos descubierto la energía de célula. Y cuando hemos llegado pues estaba ahí con una pava de la Red Ribbon, ¿vale? Y número 18 hecha mierda, ¿vale? Para mí siempre será C-18. ¿Por qué? Porque yo lo veía en catalán y en catalán lo decían C-18, C-17, C-16. Y para mí siempre será C-18, así que si en algún momento digo C-18 en vez de número 18, no me matéis. En fin, que después de esta anécdota, ¿vale? Krilin le partió la cara a célula, ¿vale? Sí, así. Y célula dijo algo en plan de, estas ondas malditas no me dejan usar mi poder, ¡oh, Dios mío! Y dijo, ¡ah, pues me piro! Pero no sabéis lo que estáis haciendo. ¡Ah! ¡Yuju! Y la otra de la Red Ribbon dijo, ¡ah, sí! El ejército de la Red Ribbon está por detrás de todo esto. ¡Ah! Yo trabajaba en eso, pero cuando me di cuenta de que lo querían utilizar para dominar el mundo, pues me fui. Oye, ¿y sabes dónde está su base? ¡Ah! No me acuerdo, porque me fui tan rápido que no me acuerdo. Sí, ya, desde luego. O sea, llevas trabajando toda la puta vida ahí y te vas... Y no sabes dónde está. Todo es más falso que un billete de 3 euros. Y después de este súper rápido resumen, vamos a continuar. ¿Vale? Sí, voy... Parece que me haya chutado despido o algo, pero no. No, no. No le habéis dado a 1x5 de velocidad en el vídeo. No, no, no. Es que hablo así. Es que estoy... Todo hipe. Todo hipe acto porno. Vale, ahí está Trunks. Quiero a Trunks. Vale, a ver. Veinte movimientos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Me sobran. Vamos a por el Pargal a este. Equipo de combate, vente para aquí. Que yo quiero a Trunks. Que Trunks me gusta más que son Goku. Sí, sí. Curiosamente, me gusta Gohan del futuro. Vale, así. Tomanco. Vale, bueno, la versión que es... Antes de que le corten el brazo, mola más. Pero oye. También mola. Así, manco. Me gusta Trunks. Sí, yo soy raro. Soy de los que son Goku. Pues sí, pues no está mal. Oye, me ha pegado. No me pegues. No te pasas por pegarme. Anda, así se ha roto. Capitán Ginju Clon. A tope. Uy, me ha dado. A tomarme, toflesco. Mira, un clon de célula. Oye, lo que quiero hacer es esto. Uy, me ha dado. Uy, me ha dado. Oye, eso no vale. Adiós. A fregar. Perfecto. Anda. Ahora está ahí, Bu. Ha aparecido un clon del pequeño Bu, destructor de la tierra. Ha invadido el espacio de un enemigo. Lo está absorbiendo para aumentar su poder. El enemigo es muy poderoso, pero tendrás un montón de experiencias si lo derrotas. Enfréntate a él si tienes lo que hay que tener. No te preocupes, que yo le porto la cara. Yo quiero recuperar a Trunks. Trunks mola mucho. No te preocupes. Ah, no. Pues es Bu. ¿Por qué caminan, no sé, como si tuviesen chepa o algo? Transclon, Vegetta Clon, Son Goku Clon. Clon, clon, clon. Se ha producido un asesinato. Vamos a matarlos. Tira, Krelen. Parten en la cara como solo tú sabes. Uy, mami, tío. Ahí. Oye, oye, que yo me estaba defendiendo. Tira, fregar. Ah, un clon de Vegetta. Bueno, pues cargaremos poder. Mientras se queda ahí pensando. Vale. A la fuera. ¿Dónde, Goku? No sé qué he hecho, pero... Ah, creo que he hecho el ataque chispeante explosivo, pero no sé cómo. No sé cómo lo he hecho, pero oye, lo he hecho. Ya puedes jugar con monstruo Bu. Jo, era Bu. Yo pensaba que era Trunks. Jo. Jo. Estás tumbado en la tierra, perdona. Estás sentado en un sofá. Chau. ¿Hm? Miesto de Satan es un cachopan Miesto de Satan es un cachopan Y ya está Que eso qué importaba Bueno, pues sigamos avanzando en la historia Nuevo aliado, vamos a ver Vamos a quitarnos la tensión y vamos a poner al Bu Vamos a por esto Y luego volveremos para atrás Para posteriori la cara al monstruo Bu malo ¿Are you ready for the fiesta? ¿Qué me dices, Falso Piccolo? ¿Estás ready for la fiesta? Pues parece que no Parece que no estaba ready Aquí te dejan cargarte a tope A tope de power Oye A ver, vamos a intentarlo ¿No? Tampoco Bueno Oye, mira Lo del Kamehameha pues va saliendo de vez en cuando Bueno Vamos a ver Me quedan cuantos movimientos Diecisiete Dieciséis Vale Uno pa' aquí Otro pa' aquí Otro pa' aquí Otro pa' aquí Otro pa' aquí Más clones No pasa nada Este es el ataque de los clones A ver Oye Ya vale Me pegas por estar reviando contra el edificio Deja de palmear al aire A ver Estoy intentando Oye A ver Un momento Yo puedo No sé A ver Movimientos especiales Así Cuadrado Bueno Bien Ya lo sé ya Si ya no se me lo que hago Tira pa' allá No tenemos que palmear al aire Anda Si tengo a Majin Buu Ahora Algo vamos haciendo Nivel 13 Ven aquí Nivel 13 No pasa nada 13 hostias Te voy a dar río en la cara ¿Por qué? Porque puedo Es Yo 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 ¡Qué hallo! ¡Qué hallo! ¡Qué hallo! ¡Qué hallo! ¡Qué hallo! ¡Pantó, ¡qué hallo! ¿Qué? Bueno, ¿qué hay eso? No, no se leen cuando llegue en elадиón. ¡Gracias! Vamos a partirle la cara A ver si podemos A ver si me muero O a ver si se muere él Yo quiero que se muera él Iremos haciendo changing Changing, changing, changing Oh A ver No, 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 no Joder, si es que una hostia me ha reventado media vida Bueno, yo me cargo a tope Y ya está Ah, me ha pegado Me ha pegado Le he hecho un cao ¿Cómo le he hecho un cao yo ahí? Pero si me había metido en la hostia Bueno, mira, yo no me quejo Le he matado Le he matado Muerto está ¡Hala! Si he podido con uno de nivel 13 Podré con cinco parguelas de nivel 5 Me emocionaba tocando la guitarra imaginaria Ahí me estaba marcando una guitarra ¡Hala! ¡Hala! No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Ahora ya! ¡Yo quiero! ¡Hacerle un Kamehameha! ¡Por Dios! Creo que me estaba saliendo ahí Pero no ha habido Momento Es que no me sale ¡Que te mueras ya! ¡Hala y muérete ya! ¿Esto no va a meterse de hostias? Pues toma hostias ¡Cállate! Un mes y medio ¡Me ha batido! ¡Jo! Bueno, ya me recuperaré ¡A fregar! Eso por tirarme a Goku Digo yo que seguirán recuperando, pero... Bueno, recuperar un poquito de vida Nada, pues iremos cambiando Y ya está Sí, el perfecto idiota ¡Fojo! ¡Fojo! ¡Suscríbete! ¡Fojo! ¡Fojo! ¡Aなた no te laver ¡Torque que laDI caja! ¡Torque que laDI caja! ¡Fojo! ¡Halo que laDI caja! ¡Mas... Oh, 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 oh. ¿De acuerdo? De hecho, a mi, los bonitos de los brazos, han cubierto cargar información de todos los buenos datos. ¿Qué es lo que te da? ¿Eso lo que te da? ¿Eso es cierto? Que tal de un pozo de las luchas? Bueno, pero... ...de las ciencias. ¿Qué es lo que me gusta? A ver que vales información tiene DLWC En fin Nosotros vamos a dejar este capítulo por aquí Que llevamos ya un ratillo Espero que os haya gustado mucho Si es así, pues like, suscribiros, recomendad Pasad por el canal que hay un montón de series Super Chachi Pistachis Recordad que cada semana hay una nueva serie al completo en el canal Y nada, que nos vemos en el siguiente episodio Que tenéis a continuación Chao, chao Chao